y hola gallano como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a hablar de algo un poquito serio un tema delicado que ya me lo han preguntado mucho en directo porque si no saben estoy haciendo directos todos los días a las 7 de la tarde hora argentina y siempre contestamos preguntas hacemos guías muy específicas dentro de los directos explicaciones más complejas algunos las llevo a vídeos y otras no pero lo que ha surgido últimamente que lo he visto en muchos comentarios además de que como estoy renovando vídeos viejos también surge mucho hate en los comentarios con respecto a personajes y te dicen por ejemplo aquella para que no sé ahora bueno justo en este equipo no lo tengo puesto porque estoy con el equipo individual pero cuando estoy jugando con tres equipos mucho han visto que yo estoy llevando en mis líneas por ejemplo uno de los equipos a máscara de muerte entonces me están diciendo aquella para que usaste ese personaje que ya no sirve para nada que le falta daño que no sé cuántas cosas más pero bueno yo en esos vídeos comentarios o directos yo fui comentando les que yo lo uso más que nada en equipos donde por ejemplo si bien ya está quemando cosmos simplemente por estar dentro del equipo lo uso junto a no sea equidivino donde sus quemaduras dejan tan tocado a los personajes que bueno si lo matan máscara de muerte va a absorber el cosmos la vida y va a empezar a tirar su ulti que les pega a todos y que puede llegar a matar alguna que otra unidad o en todo caso le aplica su quemadura de cosmos o por ejemplo que yo lo tengo con ara y chiquis que aplican veneno entonces estoy repartiendo veneno en área y si no también lo que pasa es que y que a veces lo deja a un pelín tocado y máscara de muerte tiene suficiente poder para que cuando muera uno y lance su habilidad los termina de matar entonces de desencadena una cantidad de daño constante que puede llegar a servir pero bueno principalmente lo que a mí me favorece son sus habilidades de cosmos y cositas demás que tiene que quiero decir con esto es que muchos comentarios dicen que los hay personajes que directamente no sirven para nada y en realidad los personajes si sirven y tienen muchísimas utilidades cuando alguien te dice este personaje no sirve para nada para que lo para que lo subís o para que lo necesitas es una persona que directamente lo único que hace es enfocarse en ser el top uno en las arenas o simplemente en cualquier ranking del juego es decir el que te lo dice es una persona enfocada en competitivo pero en realidad si bien hay personajes exageradamente buenos como los metas o personajes de luz y oscuridad o el viejo maestro como caballero linked y así que son súper útiles y te permiten pasar más fácil ciertos modos juegos para todo lo que es contenido pv estos personajes siguen funcionando hasta personajes de plata es más gente que ha estado en directo ha visto que yo estoy en el 35 17 y que dentro de esos equipos sigo usando y sigo recomendando en vídeos a personajes como sirius y asterión ya que por ejemplo sirius con los estuneos y los escudos que da prácticamente te permite enfrentar personajes súper duros como los jackas que te encontrás en el juego o mismamente personajes que están dentro del meta busteados por la misma historia es decir todos los personajes con alguna habilidad por más simple que sea te pueden ayudar es más eso no sé si es hipocresía pero hasta es una misma contradicción dentro de estos jugadores que se enfocan en competitivo porque justamente ellos que te dicen que los personajes estos personajes o algunos de los de plata viejo ya no sirven para nada son los mismos que al momento de pelear a los voces ahora lo tengo así porque no estoy pasando nada al momento de pasar los voces te encontrás con que usan a un jura que sería un personaje que en realidad ya no serviría para nada te encontrás a un leo o bueno leo si justamente si sigue sirviendo para los voces pero voy a que esas mismas personas que te dicen que no sirven para nada son los mismos que usan cosas como jirio nivel 1 yura nivel 1 y viejo maestro nivel 1 para que sus habilidades iniciales te den una ventaja sobre el boss y después dejar que mueran para que los metas hagan todo el daño y escalar el top es decir ellos lo que están haciendo es usando personajes que quizás no sirven para nada en a nivel competitivo hoy en día pero buscándole una forma de acomodar una raja como darle nivel o ponerlos para que mueran y solo larguen la nivel la habilidad inicial le permite aplicar una estrategia súper útil muy buena para poder ser el top 1 o generar más daño en voces y eso es prácticamente lo que yo hago y muchos jugadores hacemos con los personajes que ya uno puede ir descartando porque justamente sus habilidades iniciales pueden hacer de gran ayuda por ejemplo camus ya no aguanta niveles altos de la historia pero si es súper molesto o en todo caso un equipo producen podría servir entonces en mucho contenido de historia el que no tiene a yoga ayuda de acuario y o astral usar a camus al inicio te da una congelación que te puede dar dos segundos súper útiles para que hubiera otro de tus personajes pueda activar otra de sus habilidades tenés asterión que te acelera el cosmos podés usar personajes como por ejemplo himnos que yo lo tengo en tres estrellas pero a pesar de estar en este nivel bajo en la apertura de himnos y si llega a aguantar un poco más te puede cambiar totalmente una partida en contenido pbe y así con cualquier personaje un shun divino en dos estrellas doradas también sirve y hasta el mismo esperen que yo lo debo tener más abajo el mismo shiryu de armadura divina pero en cinco estrellas normales porque no lo pude leviar ponerlo en un capítulo de la historia vos lo pones al inicio en un contenido pbe ya aplica el sello y a pesar de que muera estando en un equipo que puede revivir o que puede aguantar como por ejemplo estos cuatro de la fila de arriba atena poseidón y que hice ya pueden terminar de destrozar a cualquier otro personaje es decir los los caballeros simplemente si siguen teniendo una utilidad no se descartan para nada y más los personajes viejos lo que pasa que los personajes viejos tenían habilidades muy rotas que dentro de su nivel inicial funcionaban bien y ahora lo que les falta son simplemente estadísticas para aguantar pero esas habilidades sigue funcionando como la muerte inmediata de milo de escorpio o alguna habilidad de apertura que simplemente por entrar ya te genera alguna ventaja adicional en la partida y después puede morir tranquilamente es decir vuelvo a repetir lo mismo pero quiero que se entienda vamos vamos a ir hasta arriba para decir esto cualquier personaje de los que se encuentren en esta lista sirven absolutamente para todo el contenido menos este bicho que todavía no le puedo encontrar ninguna utilidad pero después el resto de los personajes sirven todos los generales marinos o personajes que en su momento fueron los mejores y que ya no se usan hasta personajes de plata que siguen dando que hablar en el contenido pv esto lo vamos a charlar bien directo también hablando de los generales marinos y los espectros pero sólo quiero que se queden con eso el que les dice que no sirven para nada simplemente lo que se pongan en competitivo pero después en los restos de niveles siempre hace falta tener uno como por ejemplo también un babel que yo no lo tengo platinado pero un babel junto a equidivino para aprovechar sus llamas sigue también siendo súper útil a pesar de que muera después rápido en partida así que bueno que ya nos es ha sido todo por hoy espero que te haya servido el vídeo y que se haya entendido lo que quería transmitir con este vídeo no dejar de ningún personaje si ya los tienen platinado los vienen sacando terminen los que siempre cada habilidad les va a ayudar en algo puntual y va a servir para avanzar el resto del contenido obviamente que después en competitivo si hay que hilar fino y poner estrategias mucho más puntuales con personajes metas pero eso no descarta la utilidad de los demás no te olvides dejar tu like suscribirte activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo un próximo vídeo chao